Excelentísimos señores ministros, delegados y delegadas, señores y señoras, colegas todos. La Organización Panamericana de la Salud, Organización Mundial de la Salud, agradece el respaldo y la hospitalidad del Gobierno de Chile para la realización de la 16ª Reunión Interministerial de Salud y Agricultura en Santiago. Me sumo a la invitación de los señores ministros de Agricultura y Salud de la República de Chile, anfitriones de este evento, para que participen y acompañen los debates y los resultados de esta reunión. En el transcurso de los meses de junio y julio estaremos compartiendo información adicional sobre las actividades centrales y las reuniones paralelas. La RIMSA se realizará los días 26 y 27 de julio de este año, pero durante toda la semana tendrán lugar otras interesantes convocatorias. El martes 24 de julio se reunirá la Comisión Panamericana de Inocuidad de los Alimentos, COPAYA VI. Paralelamente, ese mismo día, se reunirá el Comité Hemisférico de Erradicación de la Fiebre Aftosa, COEFA 12. El miércoles 25 de julio se desarrollará un foro interagencial titulado hacia una vigilancia epidemiológica integrada. Espero encontrarlos en Chile, representando a sus países y a través de los diferentes medios de comunicación que se pondrán a disposición para la transmisión de las conferencias y debates.